Hoy vamos a preparar un delicioso postre. Como estamos en la temporada de los higos, vamos a hacer un bizcocho con higos. Y estos son los ingredientes. Harina, azúcar, huevos, vainilla, levadura, los higos, leche, aceite y azúcar glass para después adornar el bizcocho. Para más detalles ir a la cajita de información. Y ahora vamos a preparar el molde donde se va a hacer el bizcocho. Le echamos mantequilla que quede bien cubierta por todo. Para luego a la hora de desmontar. Que nos quede bien. El polvoreo de harina. Ahora vamos a preparar los higos que van a ir en el bizcocho. Entonces le quitamos el pezón y la parte de atrás, lo troceamos y lo echamos en harina. Ya tenemos en el bol los higos y la harina. Y ahora los movemos para que se enharinen bien y luego en el bizcocho no se queden abajo. Queden mezclados por todo. Así es como quedan los higos ya rebozados de la harina. Echamos en el robot el azúcar. Ahora incorporamos los huevos. Yo me gusta romperlos de uno en uno. Porque aunque son huevos muy frescos. Que son de nuestra granja. Pero me gusta romperlos primero. Vamos a mezclar unos segundos. Ya está mezclado. La vainilla. Y si no se tiene vainilla, azúcar vainillada. Ahora le incorporamos el aceite, la leche, la levadura. Y ahora mezclamos otro poco. La harina. Incorporamos los higos troceados a la masa. Y ahora ya lo ponemos en el monte. Ahora preparamos los higos para adornar el bizcocho. Como verás, ya tenemos el bizcocho preparado para meterlo al horno. Que previamente ya lo hemos puesto a calentar. Lo ponemos en 180. Unos 30 minutos aproximadamente. Ya tenemos el bizcocho listo para sacar del horno. Yo creo que ha quedado muy bien de cocción. Bueno amigos, espero que os haya gustado. Y no olvidéis darle al me gusta. Y ahora que ya se ha enfriado, pues vamos a decorarlo con azúcar gras. Con ayuda de un colador, pues queda más distribuido y mejor. Ahora vamos a hacerle la cata. Para que vean. Para que vean. Como ha salido de esto. Muy rico. Y ya está listo. Para que vean. Bueno. ¿Vale? Gracias por ver el video.